¿Cómo le va mi gente de YouTube? Hoy les vengo a traer la pelea de Puma Martínez contra Jade y Bornea. Pelea completa. No se vayan. Vamos con la pelea. Ahí está el campeón de Argentina para el mundo. Listo, entonces, las últimas indicaciones para meternos en la guerra. El Puma hoy va de negro con Vivos en rojo y amarillo junto a su entrenador, Rodrigo Calabrese. Mucha acción, mucha velocidad. Vamos al asalto número uno. Se me hizo un poquito raro, pero hay que aprovechar cualquier oportunidad. Y tiene que tener cuidado al Pumita Martínez con ese gancho de izquierda que tiene el filipino. Fuertísimo, tanto arriba como en las zonas blandas. Veo al Puma trabajando bien con la mano izquierda dos, tres ocasiones, aprovechando que queda un poquito más cerca. Y cerradito ahí la guardia, ¿no? Cerradito. Guardia alta, cerrada. Y está llegando bien el Puma con sus golpes y Bornea lo que está haciendo es tratar de entrar al cuerpo, ¿no? Irlo minando poco a poco, quitar la explosividad a Martínez, que es lo que lo destaca como peleador. Buena combinación allí del filipino. Metiendo la mano izquierda bien en el 1-2. Ahora el gancho de derecha para defenderse. Para los últimos segundos se va a terminar el round número uno. Vienen los dos invictos. Y volumen. La campana los va a separar. Venimos en ESPN account. Cuando Martínez empieza a sentir cómodo para ir hacia adelante, Bornea es quien da el paso al frente. Acá lo agarra en la esquina, alcanza a moverse un poco. Pero es lo que está haciendo el filipino, tratar de impedir que vaya hacia enfrente Martínez. Esa es la pelea de Martínez, el cerradito. Tiene que cortar la distancia para poder hacer una buena pelea. Si no, la va a tener muy complicada. Y eso que está haciendo. Apretar el paso, meter presión y presión es eso. Frente a frente y ahora va de nuevo con combinaciones de tres y cuatro golpes. El Puma Martínez metiendo fuerte la mano derecha. Y ya lo veo abriendo. Ahora se cambió de derecho, ya Bornea. Nuevamente allí en el medio del ritmo. Viendo la cintura, la cabeza para quitarse el jab. La derecha en dos ocasiones para el argentino. Vuelve a acomodarse. Cada vez más esta pelea se está calentando en el volumen. ¡Vate nuevo de poder a poder con todo! Lo sintió el Puma, ¿eh? Ah, lo sé. Cambios y alzo vinimos, dice. Ahí está de nuevo el volado de derecha, que es el arma que está implementando Bornea cuando Martínez quiere hacer estos atropellos, este saltito hacia enfrente. ¿Quién dijo miedo? Que levante la mano. ¿Quién dijo miedo? Últimos 20 segundos del asalto número tres. Se puso de zurdo otra vez Bornea. Le va a cierto punto mejor. Pero esto apenas va comenzando. Que va a terminar. Ahí está, a ver quién cierra mejor. Amarraditos por allí. Van de nuevo otra vez, metiendo la mano izquierda. Recibía una muy buen volado de izquierda. Otra vez en segunda ocasión. Y esas son las combinaciones, ese es el volumen que caracteriza al Puma. Y eso es lo que tiene que hacer para ganar, si quiere ganar hoy a la noche. Ahora, para lograrlo hay que tener una condición física suprema. Veamos cómo llegó el Puma. Sí. Y quizás es eso, tiene que peligro. Ponerlo contra las cuerdas y soltarle ese óper de mano derecha, que lo ha hecho muy bien. Sí, en la cortina, no dejar que impere el jab de Bornea. Los golpes rectos que son su escape para salir cuando Martínez lo tiene atrapado. Tienen que tener cuidado entrando con la guardia derecha baja al Puma. Cuando entra, tienen que tener mucho cuidado con esa zurda del filipino. Y vienen los últimos segundos del round cinco. Es una pelea de título del mundo. Ahí está la derecha. Es absurdo, ¿eh? También ha sido combinación salvaje del Puma. Y qué bueno para cerrar este round número cinco. Sí. La campana va a llegar, nosotros nos mantenemos con ustedes. Defendiendo por segunda vez el campeonato mundial del paso súper mosca. Ahí estaba la derecha con el santito hacia delante del Puma. Riposta por ahí, Bornea. Van a los intercambios, los jugos artificiales. Llegando ya de gratis aquí en Minnesota. Y usted disfrutando con nosotros en East Piendo Camp. Esa derecha que pasaba cerquita. Le decía el Puma, no quieras morir a besos y matas a apuñaladas. Ligero despertar del filipino que rápidamente apagó el campeón del mundo. En su guardia zurda porque puede aterrizar también mejor las zonas blandas de Fernando Martínez. Más volumen para el filipino. 10-9. ¡Uy! Bornea en el sexto. ¡Va por él! ¡Va por él! ¿Dónde estaba este Puma? ¡Ah! Eso es lo que queremos. Ahí está el Puma Martínez. De nuevo. ¡Aguanta garganta! ¡Acá hay guerra! ¡Vamos! Sí, tirando los golpes donde sea Martínez. También eso es lo que conocemos, pero Bornea sí sabe boxear hacia atrás, sabe encontrar la distancia para tirar un recto y poder salir de las cuerdas cuando el Puma no lo sigue presionando. Ya vienen los últimos segundos. A ver quién lo cierra mejor. Este octavo asalto. En vivo desde Minnesota, Níez pide knockout. Otra vez bombazo de parte del filipino. Resposta rápidamente al Puma Martínez. Mano izquierda venenosa por parte del Puma. Y la campana lo separa. Un octavo asalto. Sí. Inflamación en la oreja derecha del línea. Sí, en la coleslor, ¿no? Pero más que inflamación, está partida. Ya se reventó. Muchísima sangre. Ay, papá. ¿Nos vamos a las tarjetas? Casino Buenos Aires Online te regala 4,000 pesos para divertirte online. Regístrate ahora y activa el código VOX4K. Juega y diviértete en casinobuenosairesonline.bet.ar. Ahí está el Puma Martínez. ¡Qué combinación salvaje en problemas, Bornea! ¡El olor a pólvora ha llegado a este cuadrilátero! Y le está dando la orejita. Y es una avalancha de golpes. Y todas vienen cortesía del Puma Martínez. No, no, vio sangre Pumita y fue sobre eso, ¿eh? Ese es el Puma del que hablábamos con mucha velocidad. Y la oreja de parte de Bornea se ve como desechaba partida. O sea... ¿Cuánto lo afecta desde lo mental también a Bornea cuando se dio cuenta de toda la sangre que caía sobre su hombro derecho? Totalmente. Y el Puma... ¡No, perdónenme! Bueno, Chava, no lo quiero en mi esquina, mercenario. Lo que pasa es que a ustedes no les gustan los tacos con salsa, pero... Es que ayer fue a ver el BKFC y Bernópolis, entonces ya esto no es nada. Y el Puma... Cuidado con esos golpes atrás que ya le llamó... ¡Oh, asomisil! Que le explota en el rostro al filipino pasando un mal contento. Y muy cerca el referee, ¿eh? Muy cerca el referee. Está respondiendo Bornea, pero Martínez... Que ahí eso lo hace más peligroso, Mariale. Está agotado también el filipino. Sí, señor. Creo que en la mente se tiene metido esa situación de su oreja. Es el penúltimo. Le quedan seis minutos a este combate penúltimo round de esta pelea. Pero, Marcoso, te escuchamos. Excelente round de Pumita, no solamente con el volumen también, pero con los golpes más acertados. Con buena puntería y... Y diez nueve Pumita en el décimo. Casino Buenos Aires Online te regala cuatro mil pesos para divertirte online. Regístrate ahora y activa el código VOX4K. Juega y diviértete en CasinoBuenosAiresOnline.bet.ar. Publicidad válida solo para República Argentina. ¡Qué derecha, Veneno! Se le acaba de conectar y no más. Volando gratis al País de los Sueños. Cortesía de Fernando. El Puma Martínez, que sigue siendo el campeón. Se encomienda a los dioses. El argentino ha levantado la mano en Minnesota. Lo paró porque le vio el oído muy lastimado, la oreja muy lastimada. Yo creo que también la oreja, el ojo, el rostro en general. Una soberbia actuación de parte del Puma Martínez. No es lo mismo llamar al Puma que verlo venir. Bueno, el tipo dijo van a ver a un mini Mike Tyson. No le mordió la oreja, pero se la destrozó esa oreja derecha. Va a requerir cirugía. Tropinó tremendo knockout a Moloni. Está Yoka, está el Gallo y está Pumita. Que vengan las peleas de billete para el Pumita. Es comercial, es un peleador. Y su estilo gusta. Y hasta ahora come Filipinos. Come Filipinos y sigue siendo el único campeón argentino. Ahí está. Te digo algo, después de seis episodios la pelea estaba para cualquiera. La pelea estaba para cualquiera después del asalto ocho. Tiempo oficial. ¡Felicidades! 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 gente espero que les haya gustado el vídeo esto fue la pelea de martínez contra en borneo y bueno no olviden de suscribirse al canal para más contenido no vemos gente